¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo a traeros un vídeo de recomendados y en concreto de la marca Oriflame. Sé que por ahí detrás de vuestras pantallas hay mucha gente que me sigue, que le gusta esta marca y que queréis ver vídeos sobre ella. Y había pensado pues que estaría bien que os enseñe y os diga los productos que a mí personalmente más me gustan de esta marca que llevo siguiendo con ella desde 2010, es decir, hace ya 9 años, que se dice pronto. Así que no me demoro mucho más en esta intro y comenzamos con el vídeo. Pues sí, hace 9 años que comencé en Oriflame y creo que conozco la marca y los productos muy, muy a fondo. Así que voy a comenzar y bueno, voy a hacer un poquito por orden para no despistarme. Entonces voy a comenzar por el cuidado capilar. En este caso y de esta categoría tengo que enseñaros dos productos, bueno, en verdad son 4. Shampoo, mascarilla o acondicionador y serum, ¿vale? O productos de cuidado. Entonces vamos a comenzar con los shampoos. Los shampoos de Oriflame son mi perdición. Me encantan porque calidad-precio es, vamos, espectacular. Entonces os enseño en esta categoría este producto de aquí, aunque tenéis para todos los tipos de cabello. En concreto este me ha gustado muchísimo. Lleva con nosotros como 2 o 3 catálogos, ya que ha salido este verano. Es la de la gama, es el shampoo de la gama Weather Resist, que también os voy a enseñar el acondicionador. Entonces en la misma categoría, en la categoría de acondicionadores voy a meter el de esta gama. Pero lo mismo os digo, tenéis un sinfín de posibilidades porque para cada tipo de pelo tenéis uno en concreto. Pues tenemos hidratante para también dar brillo, que sirven para lo mismo, tenemos anticaspa, tenemos, en fin, para muchas cosas. Entonces, bueno, pues tanto el shampoo como el acondicionador va estupendamente. Me gusta muchísimo porque deja el pelo súper suave y al añadirle la hidratación del acondicionador, genial. Como mascarilla ahora mismo no estoy utilizando ninguna de Oriflaine, no porque no me gusten, sino porque ahora he decidido probar otra. Ya sabéis que pruebo miles de marcas. Entonces en este caso, bueno, pues os dejaré alguna que otra por la pantalla, alguna foto para que tengáis referencia. Pero también tenéis muchísimas. La de la gama Ultimate Repair, que es la reparadora, creo que era de la gama amarilla. Me encanta y deja el pelo súper bien. También he de decir que, bueno, son un poquito caras para la cantidad que traen. Pero bueno, espero que de esto se dé cuenta Oriflaine y lo cambien. Porque yo la verdad, con esa cantidad de mascarilla, pues obviamente para el pelo, a ver, no lo tengo tan largo. Pero a aquellas personas que tienen el pelo muy largo, pues no les va bien esa cantidad, porque es bastante elevado el precio para una cantidad mínima. Entonces también por eso es que no compro demasiadas mascarillas. Pero lo que sí me encantan son los champús y acondicionadores, perdón. Bueno, como cuidado post-lavado, vamos a llamarlo así, os tengo que enseñar dos serums. Uno de ellos lo utilicé hace tiempo y en este caso, bueno, pues lo tengo por aquí porque me lo han pedido en este catálogo pasado, en el catálogo 12, y aún no se lo he dado a la clienta. Y es por eso que os hago referencia a él. Entonces, este de aquí, como decía, lo mismo que me gusta el champú y el acondicionador y la mascarilla, me gusta también el tratamiento para las puntas. Es un tratamiento para las puntas abiertas. Yo se me estropean muchísimo y siempre tengo que estar constantemente aplicándome, pues eso, aceites vegetales, en fin, tratamientos de todo tipo para ayudar a la hidratación de las puntas. Entonces, pues nada, os enseño este, que me encanta y con dos o tres gotitas tenemos más que suficiente. Estos productos sí que os los enseño y sí que merecen la pena porque con poquísima cantidad salen sobre los 7 u 8 euros y con dos o tres gotas masajeamos en las manos y nos lo aplicamos de medias a puntas. Entonces, pues tenemos para muchísimo tiempo. Por otro lado, como veis, este me encanta también. Bueno, lo llevo utilizando solo una noche, pero de por sí estuve utilizando hace tiempo el de la gama de antiencrespamiento de Leo también. Este es el elixir de noche. Lo usé concretamente anoche. Y nada, con dos o tres gotas lo mismo. Además, huelen súper rico tanto uno como otro. Y ya os digo, sobre los 7 u 8 euros. Y nos dura una barbaridad. Así que también muy recomendado. Bueno, nos pasamos a tema facial, ¿vale? A cuidado facial. Y bueno, os recomiendo pues un sinfín de productos. Todos los tratamientos de Oriflén, ya sean desde la gama más baja hasta la gama más alta, tienen una calidad estupenda. Yo en concreto, bueno, pues os recomiendo las cremas hidratantes, tanto de la gama Love Nature, yo que sé, como la gama No Beige. La gama No Beige yo he probado poquísima cosa, pero tengo que decir que va súper bien. Es muy elevada de precios, no es asequible para todos los bolsillos, pero yo os la recomiendo, ¿vale? Porque no tiene nada que envidiarle a, yo que sé, a Aysaloran o otras tantas marcas que a lo mejor pues son mucho más caras, ¿no? En esta ocasión, bueno, pues os voy a enseñar tanto de una gama más baja como es la esencial. En este caso tengo esta limpiadora, que es la de papaya. Aún no la he utilizado, pero sé que me va a encantar porque es cremosita, entonces hará bastante espumita. Y trae 75 mililitros y con estas cosas, pues con nada de cantidad es suficiente. Y la gama más alta, la No Beige, que en este caso tengo la esencia. Esta es la Skin Priming Essence, es la esencia, digamos, es como un tónico. Es este envase tan bonito porque es muy elegante, me encantan los envases de los tratamientos de Oriflén. Vamos, y ya os digo, he probado muchísimos a lo largo de estos 9 años. He probado tanto la True Perfection como la, a ver, la Ecolagen, la he vendido. Un montón, la Royal Velvet. Vamos, muchísimas. La de pieles mixtas y grasas de Love Nature la tuve. Tuve también la de piel normal mixta, la de aloe vera me encanta, sobre todo para el verano porque es tipo gel y me gusta muchísimo. En fin, que muchos de los tratamientos los he utilizado. Y sea para pieles secas o grasas, me han ido perfectamente, a pesar de que mi piel es normal mixta. Entonces, no hay problema de que la utilicéis. Más cositas. Vamos con... bueno, voy a meterlo en cuidado... en general. Os recomiendo este producto de aquí, que es la crema universal. Mis sabores, por decirlo así, o aromas favoritos son el de arándano, que es este de aquí, y el de canela. Que lo tengo sin empezar y como veis, tengo un repuesto. No me puede faltar la crema universal. Y lo habéis visto en miles de vídeos de productos terminados, porque os he enseñado un sinfín de cremas universales. Creo que he tenido de todos los aromas. Esta es, ¿vale? La de canela. Huele muchísimo a canela y me encanta. Huele súper bien. Y la de arándano, es que la tengo casi gastada. Bueno, la tenemos, porque a Javi también le encanta. Y es que, vamos, huelen súper bien. Me encantaría que la pudierais oler. Más cositas. Vamos con cuidado corporal. Y en este tema os tengo que enseñar los desodorantes. Y geles. Geles, una vez más, no tengo ahora mismo ninguno, pero anteriormente sí que he tenido. En este caso, bueno, pues como os he dicho con las mascarillas, os pondré una fotito de los que a mí más me gustan. Para que tengáis una referencia de los que podéis comprar. O bueno, si a vosotros os gustan otro tipo de aromas, pues más de lo mismo. En concreto, bueno, por desodorantes tengo estos dos. Son de la gama Activel. Tenéis también en spray. Estos son en rolón. Este es el Actibust 48 horas Fresh. Y este es el Actibust 48 horas Comfort. ¿Vale? Ahora mismo tengo en uso el azul, el Comfort. Y bueno, el Fresh, pues lo tendré para cuando termine este de aquí. Salen por los 4 euros. Sé que no son baratos, pero duran muchísimo. Porque al ser en rolón, pues es la cremita y estupendamente, ¿vale? Cuidan súper bien la zona, la hidratan. A la vez que nos protegen del sudor y el olor, lo controlan perfectamente. Así que os lo recomiendo muchísimo. Otro tema del que os tengo que hablar, otra categoría, es la de pies. Pues, en pies, os voy a recomendar los sprays refrescantes. Los sprays refrescantes, para mí, sobre todo cuando vengo de trabajar, me salvan la vida. Este en concreto es la edición del año pasado, creo recordar. Es la Summer Cooling, o Coline, como se quiera decir, Orange Water. El bote, contiene agua de naranja. Y en este año, ha habido una que era con menta o algo así, me parece. El bote era como amarillo, con florecitas verdes. En fin, que todos los años, en verano, sale una edición diferente. En este caso, bueno, yo tengo creo que es la del año anterior. Y es que está gastado. Tengo que reponerlo ya mismo. Pero bueno, me encanta porque refresca los pies, evita que huelan. Y aparte, pues, si le aplicamos a nuestros zapatos, mantendremos las zapatillas, los zapatos. Y todo en perfecto estado de olorosidad. Olorosidad. Más cositas. Ya voy terminando, me quedan dos categorías más. Aunque bueno, yo podría estar hablando aquí todo el día de productos porque me encanta Oriflame y todos, todos sus productos. Pero bueno, os recomiendo más o menos algunos de ellos. En este caso, os enseño dos fragancias, otra de las categorías que quería venir a destacar. En este caso es la Norten Glow, que huele a mora. Ya veis que el liquidito, lo que es la fragancia en sí, es como color malva. Y la Flower Power, que huele como a pera. Y bueno, me encantan ambas. Las estoy usando muchísimo este verano. Bueno, ya veis que las tengo bastante avanzadas. La Norten Glow va por aquí, más o menos. Aún así, llevo bastante tiempo con ellas. Y la Flower Power, pues, una cosa por aquí. La Wonder Flower. Yo no sé ni lo que os estoy diciendo. La Wonder Flower, ¿vale? Ambas huelen súper bien y salen bastante bien de precio. De hecho, esta, la Norten Glow, la podéis encontrar en el folleto de oferta para socias algunas veces. Y bueno, ya por último, os voy a hablar de dos categorías más. Que bueno, una de ellas, pues, me la voy a inventar. Una de ellas es la Wellness. Que en este caso destaco el pack Wellness, los batidos y la astaxantina. Aunque todos los productos de nutrición van súper bien. Están más que testeados y no en animales. Por supuesto, porque ya sabéis que Oriflame no testa sus productos en animales. Este es el pack Wellness de mujer. Y ya os hice una reseña que os la dejaré, si me acuerdo, en la caja de descripción. Para qué le echéis un ojo, para qué se utiliza y yo para qué lo he estado utilizando, perdón. Y por último, os recomiendo los aceites corporales. Bien sea el de Swedish Spa, que yo tuve en este caso el de... Eran varios aceites unidos. Y en este caso os recomiendo el de aguacate. Este es el de Love Nature Body and Hair Oil. Lo utilizo tanto en el pelo como en el cuerpo para hidratarlo más en profundidad. Cuando salgo de la ducha, a veces me lo aplico en el cuerpo. A veces cuando me hago mascarilla, me lo pongo en el pelo. Y después me lavo el pelo. Ya cuando ha hecho su función. O otras veces también lo que hago es ponerme, a lo mejor cuando ya me lo he lavado, de medio a punta unas gotitas para darle esa nutrición a las puntas. Para que no se me queden tan secas. ¿Vale? Entonces, pues nada. Este sería el último productito que os voy a enseñar. Huele súper bien. No huele a aguacate. Huele muy muy bien. Ya veis que lo tengo bastante utilizado. Ya os digo, es que me encantan. Y bueno, estas serían algunas de las cosas de tratamiento. Vamos a llamarlo generalizadamente así. Y quiero haceros uno recomendando productos de maquillaje. ¿Vale? Pero bueno, eso será más adelante. Espero que este vídeo os guste. Y si, bueno, pues si os ha gustado que me deis un like para yo saberlo. Que me comentéis abajo qué productos os gustan más a vosotros. Qué productos me recomendáis vosotros a mí. Y nada más. Que nos vemos en el próximo vídeo. Que espero que de verdad y de corazón os haya gustado. Y un besote enorme. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!